Un momento muy especial para nosotros con este cumpleaños número 85 y tanto Expo Agro como Caminos y Sabores han formado parte del escenario noticiable en más de una oportunidad. Gracias por estar acá. Gracias a ustedes por invitarnos. Una alegría enorme compartir con Revista Chakra, la revista líder del sector, 85 años que no es poco, nos han acompañado a lo largo de muchos años en la difusión de nuestros eventos Expo Agro, Caminos y Sabores, así que estamos felices de compartir con amigos queridos. Bueno Cecilia, ¿cómo transcurre este año para ustedes? Han pasado procesos de trabajo importantes, digamos, ¿cómo están trabajando ahora? Bueno, estamos muy contentos. En primer lugar, este año ha sido muy movido y fructífero. Las ediciones de Expo Agro hemos tenido una exposición más grande, exitosa. La semana pasada culminó Caminos y Sabores, que también nos acompañó Revista Chakra a través de Vida Rural. Y ha sido un récord de público, récord de ventas. Y estamos muy contentos por eso y trabajando para el año próximo, como siempre. El negocio de las exposiciones es así. Bueno, un gusto. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego.